Nelly, ¿qué tienes? ¿Ah? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal? No. ¿Cómo te vi con una mirada perdida? Pensé que habías tenido una recaída. No digas tonterías, viejo. ¿Y los olvidos? ¿Y las cosas raras que hacías y decías? Por favor. Yo nunca he dicho cosas raras. Además, hoy me siento más fuerte que nunca. Nellycita, he estado pensando. ¡Qué milagro! Ese es mi Nellycita, caracho. No cambia. Suéltame, que me vas a dejar sin caer. Nellycita. Creo que deberíamos agradecerle a la señora Francesca. De alguna manera. Charo, ¿qué estás haciendo? Ah, doña Nelly, yo... Deja todo lo que estás haciendo. Se me ha ocurrido que tenemos que agradecerle a la Francesca como nunca nadie lo ha hecho. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. En el mundo siempre hay que comprender. Que encuentras de todo, con nada a la vez. Que donde entran cinco, también entran seis. Y si el fondo hay sitio, entra de una vez. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. Esto se pone bueno, tú y yo adentro. A todos los invito. Porque el fondo hay sitio. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. A todos los invito. Deja, Peter, yo abro. Seguro es mía que viene por mí. ¿En qué? ¿Ya se acabó el luto? ¿Luto? ¿Por qué? ¿Quién se murió? Había una vez, Truz, que se murió. Buenas noches, niña. ¿Está tu abuela? Buenas noches. 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 Siempre hay que comer.